En el Día Internacional del Cáncer de Mama, en Cozumel, la comunidad acude a la revisión con sus doctores, gracias a la difusión de los programas que efectúa el sector salud, indicó la directora del DIF municipal, Rita Rodríguez, agregó que se realizará una caminata que partirá desde el Palomar, y se impartirá una conferencia con temas relacionados con la prevención del cáncer de mama. Pues muy buenos días, vamos a tener hoy, por el Día Mundial del Cáncer de Mama, vamos a tener la marcha que va a salir a partir de las 6 de la tarde del Palomar, y vamos a venir caminando toda la Rafael Melgar hasta llegar al Muelle Punta Langosa. Allá se va a estar llevando a cabo una conferencia, la persona, la conferencista, viene de la Ciudad de México, de la Fundación CIMAP, es la licenciada Lorena Granados, ella va a estar impartiendo esta conferencia. Gracias, invitamos a toda la ciudadanía que gusten participar, que nos acompañen, el día de hoy hay que vestirnos todos de rosa para participarnos, y todos colaborar y contribuir, poner un gronito de arena para este evento. Pues mire, cuando han venido las campañas, en coordinación con el DIF Estatal, la señora Narcedalia Martín, en coordinación con la señora Virginia Alcerca, nuestra presidenta del DIF Municipal, todas las, cuando han mandado las brigadas, se ha detectado bastantes problemas mismos que han sido atendidos, y los casos que han salido bastante graves, se ha apoyado a las personas y han viajado a la Ciudad de Mérida para sus tratamientos, y la verdad, se está apoyando a toda la ciudadanía en lo que se puede, y yo creo que eso del cáncer de mama, nosotras mismas debemos de activar este control cada mes, conocer nuestro propio cuerpo y hacernos la revisión, y al detectar algo, alguna normalidad, debemos acudir al centro médico más cercano que tengamos. Ahorita hay muchas oportunidades a donde llegar al centro de salud, ahorita están aplicando las mamografías completamente gratuitas, entonces creo que es el momento que debemos de aprovechar todas las mujeres a acudir, porque muchas veces por el costo, muchas no pueden, entonces ahorita que este mes es completamente gratuito, creo que debemos de aprovechar todas y acudir al médico. Desde mi punto de vista, no tengo, manejo las estadísticas, yo creo que tendría que ser en el centro de salud, en los hospitales, en las clínicas, pero yo sí puedo decir que la gente ya está teniendo más conciencia, la gente apenas siente algo que detecta enseguida, veo que están acudiendo, además es mucha la información, los medios siempre están recordándonos todos los días que debemos atendernos, cuidarnos, tanto en la radio como en la televisión, entonces yo siento que en la isla la gente se está atendiendo, está preocupada por su salud, pero aún falta mucha gente que no lo hace, y creo que es el momento de acudir y de poder hacerlo. Gracias.